La huella de la piel, un podcast de Consalud.es, con María Velasco. Cuidar la piel es mucho más que cuidar esa arruguita que asoma en la frente o disimular la celulitis de las piernas. Cuidar la piel es cuidar de nuestra salud. Y este ha sido el mensaje que se ha repetido una y otra vez a lo largo de los 32 programas de la primera temporada de La Huella de la Piel. Sin embargo, todavía nos queda mucho por aprender y mucho por decir. Por eso volvemos a la rutina con nuestra segunda temporada de este programa que tiene como protagonista al órgano más grande de nuestro cuerpo. Y lo haremos, como no podía ser de otra manera, de la mano de profesionales de la piel. Dermatólogos, médicos estéticos, farmacéuticos, cosmetólogos y otros tantos expertos del sector que nos sacarán de muchas dudas y nos enseñarán el auténtico valor del cuidado de la piel. Terminamos la primera temporada con más de 3.000 escuchas entre todas nuestras plataformas y esperamos seguir creciendo con los nuevos programas que vendrán a partir del próximo viernes 15 de septiembre. Como siempre, podréis encontrar todo sobre La Huella de la Piel en Spotify, Apple Podcast, Evox, SoundCloud, Podimo, Amazon Music, Google Podcast, YouTube y, por supuesto, nuestra página web con salud.es. Recordadlo, todos los viernes a partir del 15 de septiembre tenéis una cita con La Huella de la Piel.